hola chicos chicas como están espero que estén muy bien no está empezando de maravilloso la pelguita pero esto es un nuevo vídeo ok gente estamos sacando la mano en el vídeo anterior estamos acá gente estamos en la base en el vídeo anterior si de pronto no lo vieron le conseguimos a poseidón y se lo trajimos aquí a gaia y resulta que aquí abajo hay una misión con beta entonces vamos a ver de qué se trata esta misión en posición estaba en lo que eran las vegas o lo que quedaba de las vegas pero yo qué misión voy a hacer vamos a hacer esa misión aquí están los tipos y qué está diciendo es así la de las vegas pero aunque parece tener una vería que va a marciabre ok ya vamos a hablar con beta y con bar a ver qué nos dicen parece una especie de zona de mantenimiento y eso gente estamos esa posición está en las vegas y si te hace que es raro que una entidad o una función dedicada al agua esté en un desierto pero ahí ya está y esto para qué pero yo espero no arrepentirme de haberla tirado acá acá no sé qué estoy haciendo la verdad espero que esto funcione para algo y unas luces se encendieron por aquí fuiste tú sí y supongo que fui yo fui yo relajado y estamos a hablar con estos ahora ah lo que conseguimos en el primer juego claro recuerdo esa esa grabación que encontramos en el primer juego yo también la veía mucho cada vez que quería despejar mi mente papá adora a su pequeño hombre no había algo que querías contarme qué pasó beta cuando estabas fuera bajé para ver cómo estaba y luego empezamos a hablar ¿verdad beta? ha estado pensando en cómo capturar a efesto usando los datos que gaia le entregó pero después nos pusimos a hablar de otras cosas tú sabes empezamos a conocernos ¿qué pasó? entonces me contó que uno de los innit podría no ser como los demás ¿cómo así? la viste en el laboratorio de Hades ¿tilda? de camino a la tierra los innit jamás mostraron su rostro mi cuidador se refería a ellos como mis benefactores ok ¿cómo así? un día un canal de datos se abrió en mi interfaz formativa tilda me estaba esperando la réplica virtual de una casa sobre un acantilado con visión ¿quién es tilda? ahí me enseñó cuadros libros archivos multimedia nos vimos varias veces en secreto pero a los pocos meses se acabó o sea ¿la mataron? unos datos sobre tilda en el laboratorio de Hades creo que ejerció de intermediaria entre Farsinit y Cirodon ¿quién es tilda? espere conocí a Elizabeth Sobeck seguro estoy confundido quizá por eso se puso en contacto contigo ahhh tiene sentido tiene sentido ¿quién es tilda? sigo estoy tratando de recordar quién es tilda pero no se me viene nadie a la cabeza ¿qué más puedes contarnos de tilda? a ella le gustaba hablar de sus cuadros o sea es que ni siquiera sé si la hemos visto en el juego habló sobre su vida en la tierra de cómo se unió a los CINIT porque dijo que la vimos en el laboratorio de Hades pero no recuerdo no hablaba mucho de ella además detestaba que le hiciera demasiadas preguntas pero creo que en la tierra fue un experto en informática creó el canal de datos sin que los demás CINIT se percataran ooooh ok tranquila tranquila es entendible canal de datos vamos a ver ok vi que formaban un código transposicional instrucciones para abrir un nuevo espacio virtual ahhh cuando me adentré mi interfaz formativa desapareció en lugar de ver instructores y archivos holográficos estaba en una fiel recreación de su casa y crees que las personas que jamás se enteraron y se parecía como que seguí entrenando trabajando duro sola ok o sea tuvo no sé si decir ayuda pero o sea esa persona al parecer la quería ayudar o algo así estoy entendiendo no sé cómo la podía ayudar pero estaba mostrando cosas así que el espacio virtual secreto parecía una casa con vista al océano veía la espuma de las olas y oía cómo se estrellaban contra las rocas y los grasnidos de las gavionas en el interior tilda tenía marcos con sus pinturas favoritas las cuales se adaptaban a la iluminación había un sillón que les gustaba se sentaba contemplaba la vista mientras yo miraba sus cosas o sea es como si estuviera en una simulación yo nunca quería irme eso es lo que sé eso es lo que me da a entender ¿no? que estaban como en una simulación cuando estaban en esa casa pinturas y archivos ¿qué nos dice acá? ¿dijiste que tilda te mostraba pinturas y te dejaba acceder a archivos? cada vez me enseñaba un cuadro nuevo creo que era holandesa sus obras favoritas estaban de la edad de oro en el siglo XVII retratos alegorías naves en altamar tenía montones me gustaba su portal multimedia había más contenido que en mi interfaz clips programas holos ok se titulaba otra vez de vuelta los hijos regresaban tras desaparecer durante la crisis climática muy bien pero ese portal no ponía nada sobre los innit algo que pueda servirnos no eliminaron cualquier información sobre ellos ok entonces ¿qué hacemos? ¿qué se distanció? ¿cómo así? hilda creó un espacio secreto para hablar contigo una casa sobre un acantilado y entonces se distanció más allá del hecho de que tilda conocí a elizabeth ¿no sabes por qué hizo lo que hizo? no lo sé ¿ok? relájese miles de razones por las que ella me dejaría pero si hice algo malo no sé qué fue cuando al fin conocí a los demás ella me ignoró como si el canal de datos no hubiera existido estamos perdiendo el tiempo tildes como los demás no nos ayudará a derrotarlos posiblemente sí olvidémonos el tema ok entonces toda esta conversación ¿para qué? ¿para nada? creo que vamos a buscar a tilda algo me secamos de buscar a ese tipo ¿qué pasa? lo intento Borrow pero ella no está cooperando yo arriesgo mi vida cada día en la espesura y ella solo se limita a esconderse y a decirnos que no hay nada que hacer lamento que haya sufrido tanto pero no hace nada por ayudarnos sí verdad como tú siempre parece sobreponerte a todo a veces olvido las penurias que has vivido es decir hace nada estabas tan mal que ni siquiera podías mantenerte en pie ah cierto por cierto cuando te saqué del agua cerca del laboratorio estabas musitando el nombre de Rost sí oye o sea no era nuestro padre pero fue nuestra figura paterna ojalá no me haría ilusiones ok gente vamos a ver qué pasa ahora el hoy no confían en eso está claro ok vamos a ver voy a mirar gente si hay unas misiones secundarias así como medio importantes las haré y si no voy a ir por Demeter ah espera acá hay una misión hola es una misión con So entonces antes de ir por a ver qué hacemos vamos a ver con So hola qué pasó cuéntame si no sé no sé haremos haremos que se sienta bienvenida hay algo de lo que quiero que hablemos ok qué pasa si tienes tiempo claro sí dígame qué pasó qué pasó ok ok código de reinicio ok como siempre eres un núcleos principales de máquinas creadas por hefest en serio son similares a los dioses agrestes acorazados como el de la plataforma de reparación hay no Ay dios Si Ay dios Listo Vamos a ver Vamos a hacer eso gente Y en el siguiente video Vamos por el resto Listo Nos vemos allá Entonces el segundo verso Listo Tenemos que ir A matar máquinas Otra vez Perfecto Vamos a ver Ok Debería avisarle que estoy aquí Ok Llamemos a So Hola So Estoy por los acorazados ¿Puedes venir? No tardo en llegar Ok perfecto ¿Qué pasó? Los acorazados deberían estar al norte Por los núcleos principales Vamos por esas cosas Vamos a ver Gracias por ayudarme Si esto funciona Si curamos a los dioses agrestes Acabaremos con el dolor de toda una generación ¿Cómo crees que se lo tomarán Fein y el Polo? Piensan que la extinción de la tribu es inevitable Tengo mis desacuerdos con ellos Pero me gustaría pensar que se alegrarán de haberse equivocado Posiblemente Vamos a ver Si Los acorazamos Y no están solos Tendremos que actuar con precaución Haré lo que digas Ay no me joda Esa cosa en serio Eh No tengo veneno 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ay Dios! ¡Listo gente! Por fin desc Boston Vamos por las máquinas Creo que las dos están abajo Sí... sí, creo que las dos están aquí abajo Vamos a ver Aquí hay una creo Es una Tenemos uno Pero deberíamos conseguir un segundo núcleo por si acaso Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está el otro acorrazado Perfecto, tenemos los dos gente ¿Ahora qué? ¿Y dónde está eso? ¿Y eso? ¿Dónde está? Aquí está eso, también Dame, dame sus cosas ¿Dónde va? Dame Ok Perfecto Yo era niña Nunca nos faltaba comida Los dioses agrestes nos proveían Y en cada estación los honrábamos Mis recuerdos más felices son de esa época ¿Crees que podemos traerlos de vuelta? Lo conseguiremos Yo creo que sí Exacto Listo de nada Vamos a ver gente Esa cosa sigue Ahí Debería hacer otra cosa mientras tanto Ok ¿Puedo volver a la base con Zoe? O Hacer otra cosa Vamos a ver Llamo acá gente Vine aquí a hablar con Zoe A ver qué nos dice Y si no nos dice nada O sea Si no tenemos nada más que hacer Voy a hacer otra misión Que es Ya puedo abrir esa puerta Parece que los antiguos Utilizaban los focos Ok Eh Hay como unas carreras Algo así Entonces al parecer Tenemos que buscarlo Pero primero hablemos con Zoe ¿Qué pasó Zoe? Hace tiempo que no venías Ah Estoy haciendo cosas Jajaja ¿Qué pasó con los controles? Tienes los núcleos Lista para reiniciar a los dioses agrestes En Cantoyano Aún no Gaia me dijo Que es necesario alterar el código Con datos de los controles Ok Acalco un poco con software Diseñado para eso Pero Al parecer es complicado Requiere tiempo Ah Entiendo Si necesitas ayuda Lo haré Listo Ok Entonces vamos a hacer lo que les digo gente Suerte Gracias igual También me di cuenta que hay nuevas Habitaciones Aquí ya había entrado Hay muchísimo equipo Gaia ¿Para qué era todo esto? Esta sala se concibió para gestionar los enormes bancos de semillas Desde aquí Los operarios del centro Monitorizaban las rotaciones de las nuevas cosechas Y las granjas automatizadas Conocidas ahora como Cantoyano Ya veo De acuerdo con esta consola Todavía quedan miles de muestras de plantas almacenadas bajo la instalación La próxima vez que hable con Gaia le preguntaré por ellas Ok ¿Qué será esto? Ok No sé qué pasó hoy ¿Los estallaron? ¿Se devolvieron? ¿Los cabalgando a quienes vi antes? Los que estaban por aquí Ah, si es acá Ok Vamos a ver qué es esto ¿Qué pasó? Están peleando Hola ¿Qué pasó? Mira su cabello ¿Qué? ¿Alguien se perdió en el desierto? No Lo estaba buscando Ah, sí Bebemos sangre, ¿verdad? Quizá debiéramos beber la tuya Inténtalo ¿Se quiere morir? ¿Eso es un desafío? Sí Enfriato porja, Yosaki No creo que quieras pelear con la nueva campeona de Hecaro No hay tratos contigo, Forastera Ahora tenemos un nuevo nombre Ya tuvimos diversión El camino está ahí Esas máquinas Eran de regala Pero no tienen cara de rebeldes ¿Quiénes son? Ah, eran de regala ¿Qué son las? Aquí si quieres algo compites Ok Si llegas en primer lugar Responderé tus preguntas Ok, vamos a correr ¿Tienes una montura? Ya no hay cupo ¿Qué pasó? ¿Ese es el líder al parecer? Hola De hecho, se acaba de liberar uno Bien Perfecto ¿Y las reglas? No morir Ok Esto se va a poner bueno Vamos a ver Hola Gracias Creo Ok, gente Vamos a competir Por aquí, carne fresca Vamos por tu montura Vamos La sigo Veo que tienes un arco Sí Será útil Si quieres ganar Contra los otros jinetes Lo harán Si tú no Ok 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 Probemos el circuito primero Provemos el circuito primero ¿Listo? Probaré el circuito primero No quiero Como veas Morir en el intento De una competencia Acelerar Acelerar Frenar Prepararse Para evitar el daño Y no alcanzar a leer Al resto ¿Listo? Vamos 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 a ver Ay ¿Qué hay que hacer? Había que recoger algo Esperen Ok Ok Cerrar No sé No sé Qué está pasando La verdad Yo solo corro Pero eso no va a ser tan fácil Claramente Vamos A tener que pelear Según Entendí Ok Nota mental Ok Nota mental No chocarse con nada Porque perdemos Tiempo Acá no sé Que estoy agarrando La verdad Sé que estoy agarrando Yo solo estoy corriendo Oh Genial Genial Perfecto Perfecto Me gusta esto A ver Vamos acá Ok Según entiendo Hay que tumbar A los otros O hacer lo que sea Para llegar Primeros Esto es lo que estoy Entendiendo Ok Vamos a ver Ingreso Llegamos Llegamos Ok Gente Creo que ya me sé Más o menos El camino Vamos a competir Para que Respondan ¿Estás lista? Sí Vamos a correr Vamos allá Estoy preparada ¿Contra cuánto hay que Vamos al circuito Ok Nos cambiamos de ropa Contra cuánto hay que pelear Pelear Somos siete Listo Y yo empiezo de últimas Claramente Listo Uno Uno Dos ¡Vámonos! Corra 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 ¿Qué pasó? Vájale Vamos Corra 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 Oh ¿Qué tal eso? ¡Vámonos! ¡Vamoooo! Ok Ok Un Ah, pero Vamos Uy, corre, corre, corre Ok, creo que no agarré nada yo Vamos cuarto, vamos cuarto Vamos, vamos Vamos a hablar, vamos Daniel, vamos cuarto Usted puede, usted puede Ahora se Vámonos, perfecto, perfecto Aparece, aparece, aparece Tómbelos No hice nada Listo, listo Rápido, rapido, 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 corre, 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 corre Ok, corre rápido, vamos Páselos, páselos Voy primero, voy primero Ahora no se deje chocar Ni golpear por nadie Y no se choque tampoco Vamos, vamos No, que hizo Daniel Corra, 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 corra Creo que ya casi llegamos a la meta Entonces no me quiero arriesgar A ponerme a hacer cosas y perder Vamos, vamos, vamos Estamos cerca, estamos, estamos, estamos cerca Llegamos, llegamos Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, vamos, vamos Los tengo atrás, los tengo atrás Ya sé, los tengo atrás Pero Vámonos Corra Corra, 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 corra Corra, corra, eso Más a nada, estamos a nada, estamos a nada Mis ánimos son los mejores Tu premio por ganar la carrera Ok, gracias No sé que ganamos, pero gracias Exacto Mucho gusto Los que estamos aquí éramos rebeldes Nos unimos al ejército de Regala pensando que iríamos a la guerra contra los Karya Ah, ok Regala masacrosa impiedad a los nuestros en Luzbaldía Cuando volvimos al campamento nos largamos con nuestras monturas sin mirar atrás Ah, entiendo Estamos mucho mejor solos Sin jefes ni reglas Ok Solo nuestras monturas y el sabor de lasana Es entendible No suena tan mal, supongo Pues ¿Dónde está tu amigo, el silencioso? El de la máscara No lo vi competir Se dio su puesto para ti Ah, bueno, es lo mejor ¿Por qué dices eso? Nunca ha perdido una carrera No conseguirás respuestas si lo enfrentas Ok Ok Ah, listo Listo, listo Muchas gracias Ahorita no, gracias Chao Ok, gente Desafío completado Daniel lo seco Ok, gente Vamos a ir dando por acá En el siguiente video Vamos a ir En el siguiente video Les prometo Prometo por Demeter Y vamos a ver Que pasa Ok Aquí estoy Bueno, estoy aquí al lado De estos tipos Que nos sacaron Decir que eran rebeldes Trabajaron con regala Y pues bueno Tenemos otra carrera al parecer Pero pues eso lo haremos después Ok Por mi parte y por este video Espero les haya gustado Si fue así Denle like Para saber que les gustó Suscríbanse Para que me apoyen Y nos vemos en la próxima gente Les quiero mucho Que pasen un feliz día Una gran semana Y nos vemos en la próxima Les quiero mucho Y voy a ver Que es esto Cuídense Adiós